Misioneros en la República de Portugal, región de Europa por su apoyo al programa Flor Azul, enmarcado dentro del trabajo de Misiones Internacionales. También compartirles que Dios está haciendo grandes cosas en este país mientras estamos ocupados ganando almas para su reino. Les pedimos a su vez que no dejen de apoyar el trabajo de nuestra Secretaría de Misiones Internacionales, el trabajo misionero de la Asamblea Apostólica y que por favor no dejen de orar por nosotros. Dios les bendiga. Maranata, hermanos.